Salut, aujourd'hui je dois faire les courses y les voy a llevar conmigo. Desde ya les digo que hay mucho vocabulario que aprender y que hay cosas muy particulares que nunca vi en América Latina. On y va. On va rentrer chez Carrefour, seguro han oído hablar de él. Empecemos por las frutas. Tienen que saber que la variedad depende de la estación en la que estemos. En été, on trouve des prunes, des peches, des nectarines, des abricots. Y no sé si vieron, pero indican el país de donde viene cada fruta. France, Italie, Portugal, Argentine, increíble. Pérou, y ahora hablemos de algo que nunca puede faltar en Francia. Le pain, una variedad impresionante. Y con que se acompaña para el desayuno, avec de la confiture. Au framboise, au mur, au peche. Bueno, aunque aquí también se acostumbra mucho a desayunar con cereales. Y vean las marcas que encontramos. Kellogg's, Chocapic, impresionante. Y vean cómo se ven las azucaritas. Se llaman Frosties. También se encuentra buena y no solo marcas raras. Cuáquer. Ahora les voy a mostrar algo que le da a uno mucha felicidad cuando está por acá. El café, claro, también se consume un montón. Y vean lo que uno puede encontrar, porque es que se sabe que de nuestras tierras vienen los mejores. Café de Colombia. De Brasil. Perú. Ahora, Le Rayon Bio, que viene de Agriculture Biologique. Es simplemente que tienen prácticas sostenibles y sin transgénicos. Son productos más caros, pero más conscientes con el medio ambiente. Y les voy a mostrar un producto en particular de estos que me encanta. La Ratatouille. Y para los amantes de chocolate, prepárense, porque por la cercanía con Suiza tenemos un montón de productos lind. Ni les cuento. Caramelo, leche, almendras, nueces, chocolate oscuro, diferentes porcentajes. Pistacho y champas. Aparte se ve el impacto latinoamericano, por ejemplo, con México, porque tienen toda una zona dedicada a burritos, fajitas, tortillas, preparaciones de tacos, dips, guacamole, de todo. Para los oeufs, para los huevos hay toda una clasificación. Les voy a mostrar. Estas categorías deben estar indicadas en el empaque. Por ejemplo, este es tres. C'est-à-dire que les poules sont élevées dans des cages. Estas dos. Les poules sont élevées au sol, como vimos en el empaque. Vean la marca en el huevo. Estas que les voy a mostrar son des poules élevées en plein air y tienen código 1. Y ahora lo mejorcito que se puede encontrar, des poules élevées en plein air et bio. Es decir, que las alimentan con productos bio. ¿Qué número tienen entonces y son los mejores? Cero. Y para las EO, los que creen que no van a encontrar los productos que utilizan día a día, vean, Listerine. Bueno, en español nosotros decimos Listerine. No falta el que diga Listerine o algo así. Colgate también en cepillos, en crema de dientes. Esto acá no hay problema de nada. Una maravilla. Compárenle el precio a ver cuál es la diferencia respecto a dónde usted lo compra. Ahora hablemos de carne. Aquí sí que vemos diferencia en precios y en variedad. De por sí, la carne de resaca es como un lujo. Vean este corte, un poco más de 8 euros y a casi 16 euros el kilo. Para que se hagan una idea, el pollo acá se puede encontrar por kilo hasta por 6 u 8 euros. Ahora una delicia de Francia que tienen que probar alguna vez. El pato. Ah, y aquí también es muy fácil encontrar conejo. De todos los cortes, de todos los tipos. Y pues estando en Francia, ¿cómo no les voy a hablar de los vinos? Miren nomás toda esta variedad. No, y eso que hasta me quedó corto. Respecto al precio, se pueden encontrar vinos de, vean, 2 euros. Normalmente está entre 4, 5, 6 euros. Ahora noten porque les voy a decir la diferencia entre Mousseux y Champagne. En español les decimos espumoso y Champagne. Es muy simple, básicamente el concepto es el mismo. Solo que los únicos que se pueden llamar Champagne son los que vienen de la región Champagne en Francia. Todos los demás se llaman espumosos. Y los expertos dirán que la vraie Champagne tiene un sabor totalmente diferente, que la textura cambia. Yo en mi humildad les muestro que los precios cambian mucho respecto a los espumosos y pueden ser realmente altos. Y eso que aquí estamos en supermercado. Pueden ser más exagerados. Y bueno, díganme en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió y si les gustan este tipo de videos. ¡A la próxima!